¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ahorita nos encontramos en uno de los destinos turísticos más tradicionales de todo México. Y hoy venimos a hacerte un vídeo de algunas cosas que nosotros hicimos aquí. Y en lo que más nos vamos a enfocar es en hacer una comparativa sobre un hotel súper económico en Siguatanejo y un hotel de los más caros que se encuentra en Itztapa. Si bien es cierto que para visitar este lugar hay gente de todo tipo y como todos tenemos el derecho de visitarlo, nos dimos a la tarea de investigar un poco sobre las cosas que podemos hacer en base a nuestro presupuesto. Ojalá que este vídeo sea de tu agrado y bienvenidos. Y bueno amigos viajamos desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos para conocer estas bonitas playas que se encuentran en Itztapa, Siguatanejo. Es la primera vez que yo las visito y así como te comenté en el inicio de este vídeo nos dimos a la tarea de buscar un hotel económico y nos topamos con este en Google el cual se llama Mansión del Sol. Te cuento que tuvo un costo de 450 pesos por noche. Este hotel es un poco austero ya que no cuenta con alberca pero algo de lo bueno es que sí cuenta con wifi. Básicamente solo es para dormir y ya. Te cuento que se encuentra a poco más de 5 minutos de la playa más cercana y que en sus alrededores podrás encontrar mercaditos de artesanías y donde comer algo rico. Y para el siguiente día amigos hicimos una reservación en una agencia de viajes para un hotel que se llama Azul Grand en un plan todo incluido la cual por noche a la fecha en la que se grabó este vídeo tuvo un costo de 6.500 pesos mexicanos para dos personas. Este hotel se encuentra a pie de playa con diferentes actividades por hacer. Algo no tan chido es de que cuesta 150 pesos por cada aparato electrónico que quieras conectar a internet. Y como es un plan todo incluido no tienes la necesidad de salir del hotel ya que ahí hay comida y bebida. Cuentan con un restaurante internacional, un snack bar, tres restaurantes más de especialidades y un lobby bar que también forman parte del todo incluido. Además cuenta con amplias suites y todas cuentan con jacuzzi, terraza privada y amenidades de lujo. Y no se diga de sus increíbles albercas, son tres y una con acabado infinito la cual luce increíble. Enseguida te voy a hacer una pequeña comparativa de cuáles son las diferencias que yo pude notar entre los dos hoteles y si realmente vale la pena pagar lo que cobran por lo que ofrecen. En el hotel económico que nos costó 450 pesos, al llegar pagas en efectivo y estacionas tu coche en una casa particular. Mientras en el hotel caro cuenta con un estacionamiento privado el cual tú tienes que estacionar tu coche. Por otro lado en el hotel barato te dan una llave para entrar y salir a la hora que quieras. Mientras en el otro te dan tarjetas para poder tener acceso a tu habitación. El hotel barato cuenta con dos camas que de calificación yo les pongo un 8, al menos cumplen su función, están cómodas. El hotel caro también cuenta con dos camas y pues que te digo, 10 de 10. El hotel barato cuenta con un baño completo con lo necesario para su uso, dos toallas, jabones y papel. Mientras el hotel caro con un baño super completo, con kit de toallas, secadora de pelo, kit de shampoo y crema. Tiene aparte la regadera del excusado, el cual cuenta con un interfón como para hacer esto. Hey primo, se me olvidó el papel, pásame por favor. Además, todas las habitaciones de este hotel también cuentan con jacuzzi. En el hotel barato nos pudimos encontrar unos cuantos ganchos para poder acomodar la ropa, mientras en el hotel caro incluye todo esto. Es un closet completo, así como lo están viendo aquí. Una plancha, nuestro burro para poder planchar. Bolsas para llevar nuestra ropa a la lavandería, con costo extra la lavandería. Nuestra caja de seguridad. Y unas pantuflas que hubo, eh. Bien. El hotel barato cuenta con un aire acondicionado, mientras que el hotel caro... Si abren las puertas, cuentan con un sensor que en automático apagan el aire acondicionado. En el hotel barato cuentan con una televisión que nosotros no pudimos prender, mientras que en el hotel caro cuentan con una televisión Samsung de alta tecnología. En el barato solo incluye una jarra con agua, mientras que en el caro incluye todo esto. Botellitas de agua para tu café. Esta para que vayas a traer tus hielitos. En la parte de aquí afuera también tenemos nuestro despachador de hielos. Y pues bueno, si nos venimos acá abajo, tenemos un frigobar. En nuestro frigobar ya nos incluye dos agüitas extras, dos cervezas y dos refrescos. Bien, eh. ¿Qué tal? Ahora sí déjame decirte que en total lo que gastamos estando en el hotel barato fueron mil pesos mexicanos, sin incluir actividades o recorridos que hayamos hecho. Los cuales fueron básicamente caminar por las calles de Siguatanejo comprando artesanías y comimos en el mercado. Se me hizo lo justo para ser turista, ya que muchos buscamos los mejores precios en todo y no gastar tanto a cada lugar al que visitamos. Me gusta tomar tequila, aguardiente es lo mejor. Por la parte del hotel caro, gastamos solo 6 mil 500 pesos, ya que no tuvimos que salir para nada del hotel. Pues a diferencia del hotel barato, este sí cuenta con su playa, un malecón donde puedes caminar a la orilla del mar y así poder escuchar las olas. A la hora de comer, lo hicimos en dos de sus restaurantes, uno buffet y para el día siguiente desayunamos en el restaurante de Alta Cocina Mexicana. Nos tomamos unos tragos en el bar y otros más a la orilla de las albercas, las cuales son muy amplias y son excelentes para pasar una bonita tarde. También fue completamente de mi agrado y vale completamente la pena para lo que consumimos. Pero bueno, siempre ustedes podrán tener una opinión diferente sobre cuánto gastar. Pues este lugar recibe a todos los turistas y estoy seguro que siempre vas a encontrar algo de acuerdo a tu presupuesto. De verdad esperamos que este video haya sido de tu agrado y si piensas tú viajar a este destino en estas vacaciones, te recomiendo hacer la reservación con varios días de anticipación para que te salga más económico, pues hacerlo en el mismo día sube considerablemente el precio. Si te gustó este video regalarnos un like y suscríbete a este canal, nos va a ayudar muchísimo a seguir creando contenido para ti. Nos vemos pronto con un video nuevo de cosas que hicimos al visitar Itztapas y Guatanejo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!